Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy bien este inicio de semana, les mando muchísima fuerza porque sé que a algunos les cuesta, así que... Por eso mismo, vamos a darle continuidad a una escena que dejamos pendiente en el canal, ¿vale? Estaremos reaccionando a cuando los clones de Hamtengou siguen atacando a Tanjiro, Nezuko y Genia en la aldea de los herreros. La verdad, se quedó muy interesante, no sé cómo va a continuar, en serio, pero quédense conmigo y vayamos a descubrirlo. ¿Qué pasa? ¿Está muerto? Lo partí en dos. ¿Qué haré? ¡Se multiplicará de nuevo! Es el mismo rango. Ya entiendo. Así funciona. Su poder de ataque se ha debilitado. Es probable que las copias fuertes no sean infinitas. Sus lenguas decían júbilo, tristeza, ira y placer. Esos cuatro deben ser las versiones más poderosas. Cada vez que ellos se dividen, se debilitan. Suena chingón, ¿eh? Suena chingón. Me gusta mucho la introspección que está haciendo, o sea, el cómo hablo consigo mismo y el cómo encamina el diálogo. Chilísimo, ¿eh? Por parte de Iván Bástedas. Tengo que vencerlos, aunque sea uno de ellos. Luego volveré con Nesuko y Genia. ¿Las bocas? ¿Acaso desaparecieron? Ya entiendo. No puede dividirse más. ¿Qué tal? ¿Te gustan mis garras? Son rápidas, apiladas y tan poderosas que son capaces de cortar mi garras. ¡No! 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 ¡Ahora tiembla de miedo! ¡Deja de comer tu sangre como una lluvia! ¡Ya! 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 Está dando una vergonzada. A ver, como lo dije en el video pasado, esta voz se me hace muy conocida, ¿saben? Se me figura mucho a la de Ernesto Lezama. Te tengo noticias emocionantes. Conseguí entradas a las finales. Necesitamos más jugadores para participar en el torneo. Si se dan cuenta, ¿eh? O sea, es más o menos el tono. Y además, con los personajes que hace, solamente mírenos. Unos momentos después... Tú vas lo mismo. ¿Ah? Unos momentos después... ¡Ah! ¡Ahora tiembla! ¡Ahora tiembla! ¡Ahora tiembla! ¡Ahora tiembla! ¡Ahora tiembla! Veo que te atreviste, que ingenuo Debo volver para ayudar a Nezuko y a Genia lo antes posible ¿Cómo lo haré? Nezuko, resiste un poco más Vamos a checar quién hace la voz de Urohi, ¿vale? Porque me causa... A ver, aquí dice que lo hace Alberto Bernal Pero realmente no le encuentro muchísimo el parecido con su voz, ¿sabes? Creo que me desmayé porque desperté y usted no estaba Pero el Dr. Strange estaba ahí y me dijo Pasaron cinco años, nos necesitan Un día me convertiré en el rey mago Y te haré completamente feliz Unos minutos más tarde Pobre Genia Sigue intentando, niña, ya casi lo logras ¿Qué te pasa? ¿Eso es todo? ¿Por qué no le arrancas los brazos de una buena vez? Ya estoy harto de tus estúpidos jueguitos No, no, todavía no Esta infécil ahora es mi juguete Será que rompí tú y Aysen si se la rinde una vez Me retracto un poco con la voz de Sekido, ¿sabes? Porque, a ver, es una voz aguda Pero también le mete una profundidad grave Y eso hace que llegue un poquito más o menos A los colores que hace el japonés ¿Por qué permites que te dispare Aisetsu? Esto es irritante Inútil El hecho de que tengas una muerte lenta y dolorosa es muy triste No me lo puedo tomar en serio hablando así Bueno, entonces no quisimos ver Quería un punto vital para que muriera más rápido Pero al parecer mi lanza detuvo la hemorragia Haciendo más lenta su muerte La voz de este c***rón es inconfundible A mí no me engañan Es Emilio Treviño O sea No sé cómo lo vean ustedes Pero, por ejemplo, a mí Emilio Treviño Verlo interpretando este tipo de papeles Se me hace un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo Como hemos visto aquí en el canal Ha interpretado a personajes muy locos Denji es un claro ejemplo Mark Grayson es otro Y ahora escuchándolo con una calma muy tranquila Como lo es la de Aisetsu Es completamente distinto Unos minutos más tarde Su sufrimiento por fin terminó En el parque de Anadantika En la árboleta Un momento ¿El Sutra de Anadantika? ¿He devoto a rezar antes de partir de este mundo, no crees? ¿Que acaso no ves que sigue con vida? ¡Ay, Aisetsu! ¡Destrózale la cabeza! Eso es justo lo que iba a ser Deja de darme órdenes De eso me enriquece ¡Descortaré la cabeza tantas veces como sean necesarios! ¡Demonios de m***a! ¡Ya no hay forma de estar en este relámpago! ¡Maldito sea este demonio del báculo! ¡Ay, chido! ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue vivo? No muere aunque Aisetsu le hizo una herida mortal ¡Ay, pero que estoy viendo! El otro parece ser mucho más divertido ¡Despídete de este mundo! ¡Ya me aburrí de ti! ¡Oye, Sáquido! Después de que le arranquen las extremidades a esta niña ¿Qué te parece si la atraviesas con tu bárculo Y también utilizas tu rayo para inmovilizarla por completo? ¡Eso es la mi intención desde el principio, imbécil! Tremendo, ¿eh? Tremendo copa lo hizo Genjaki En serio, les quedó muy, muy chulo Y la parte donde, o sea, dicen groserías o maldiciones Como quieran llamarle Le da el toque, ¿sabes? Está muy bien que no le quiten esa esencia De decir palabras fuertes ¡Fuertes! ¡Le boteo! ¿Por qué es tan poderosa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Del rápido! ¡Mucho más que antes! ¡Ya quiero volver con ellos! ¡Debo ir al edificio donde está Nezuko y Genja! Tremendo, ¿eh? O sea, me encanta, me encanta Y más la cuestión de la animación Los colores No, no, no Cada temporada va incrementando el nivel de... De todo De todo Sinceramente ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Qué hago? ¡Piensa ya! Es cierto Sin un corto no lo venceré Esto es malo Tal vez solo voy a hacer que peore la situación No sé qué hacer ¿Ahora qué? ¡No dudes! ¡Al menos intenta detenerlo! Nezuko Genja Resisten Llegaré pronto Por cierto amigos No se les olvide seguirme en mis redes sociales Se las estaré dejando aquí abajito en la descripción Allá también estoy activo Así que ya saben Vamos a continuar Así que por fin pudiste morir Entre los grandes iluminados discípulos de Buda Se encontraron ¿Por qué no te has rendido? Dime algo ¿Quién carajos eres tú? ¿Qué es lo que eres? ¿Quieres saberlo? Muy bien Yo me llamo Genia Shina Sugagua ¡Apréndete bien ese nombre! ¿Qué? ¿Qué es el nombre? ¡De aquel que va a eliminarte! Nezuko y Genia se encuentran en ese edificio Con algo de esfuerzo ¡Podré llegar! Doce segundos después No sé, pero Sentí Lo hizo estupendo ¿Sabes? O sea, se escucha a alguien que está al borde de la locura Alguien que está Que le vale Madre O sea Sabía que la voz de Genia Podía estar bien Pero no A tal punto ¿Sabes? No te equivoques de dirección Aprovecha la habilidad de volar Y la inercia del demonio Así llegaré rápido Y podrás salvar a Nezuko y Genia Intentas escapar Pero rápido Se te acabó la energía Yota Es ligero como pensé De lo contrario No podría ser capaz de volar No con el tamaño de esas alas ¡No lo gané! Unos momentos después Estoy muy contento por poder disfrutar este doblaje O sea, más allá de la temporada y todo lo que pasa Es increíble el trabajo que hicieron cada uno Si quieren ver más reacciones de Kimetsu en la aldea De los errores De los errores Perdón De los herreros No olviden darle like Y comentar que los estaré leyendo ¿Vale? ¿Qué hacen primero Karaku y luego Uroki? ¿Qué están pensando hacer? ¡Nezuko! ¡Deja la luz! ¡Qué por fin Dios puede! ¡Siento virus! La pata de Uroki Tiene las más células que yo No se inmune a mi rayo Este idiota ¡Es listo! Me ha perdido mucho Cuando uno y él se estrellaron contra la pared El niño le cortó una extremidad en un instante Se adapta bien en la batalla No juega tanta puta La lengua ¡Córtale la lengua! Si reciben daño en la lengua Por alguna razón Los demonios tardan más en recuperarse Me encanta mucho el crecimiento que ha tenido Tanjiro ¿Sabes? Verlo Hacer este tipo de cosas Pensar en la batalla Cómo combatirles Todo eso Este muchacho me llena de orgullo ¡Sí! ¡La sacaré! ¡Haré que pagues por eso! ¿Cómo hizo para recuperarse tan rápido? ¡No! Se me tuvo ¡Nesuko! ¿Pero qué clase de técnica es esto? Increíble La sangre de Nesuko es más efectiva ¡Nesuko! Parece que se están divirtiendo ¡Oiga! Yo también quiero jugar con ustedes ¡Es demasiada presión! ¡Aplastarán nuestros cuerpos! ¡Ya lo viste! Unos minutos más tarde Estuvo espectacular Disfruté muchísimo Las voces de cada uno de los clones Yo sé que la adaptación Puede sonar muy raro en ocasiones Pero que le metan su estilo De esta manera Habla bastante bien